¿Qué importa que la vida, que no lloramos por ti, si no lloramos por la vida, que no estés ya más aquí? Te llamo tantas veces, y pregunto yo por ti, ¿qué quieres escucharme? No puedo estar así. Te pido que me me quieras, como yo te quiero a ti, mis ojos se ven de cansar, pero quiero ya vivir. Solo pido que me escuches, que me des tu la razón, si tú no estés conmigo, perdería la razón. Te llamo tantas veces, y pregunto yo por ti, si no lloramos por ti, si no lloramos por ti, si no lloramos por ti. Te llamo tantas veces, y pregunto yo por ti, si no lloramos 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 por ti. Te llamo tantas veces, y pregunto yo por ti, si no lloramos 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 por ti. Te llamo tantas veces, y pregunto yo por ti, si no lloramos 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 por ti. Te llamo tantas veces, y pregunto yo por ti, si no lloramos 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 por ti. A ver si recuerdan esta canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así Un símbolo de amor con rosas rojas y amor Te buscaré mi amor el dulce amor que en mi nación cuando te vi La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así En la canción es que suena más o menos así La canción es que suena más o menos así Que algún día me viene a brillar, sí, sí Pude llevar, que pillan, que no resistía Caminar por mi dolor Pero aquel amor no me dejaba contigo Y me olvidé si amos para no llorar Morenita, yo te estoy queriendo tanto Que en mi pecho te quedaste para siempre Junto en mi pecho te viene a brillar Tu ausencia se siente más Morenita, cuánto añoro estar contigo Si en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo con lo sucedido El destino de tus brazos me levantó Yo no entiendo con lo sucedido Yo no entiendo con lo sucedido Yo no entiendo con lo sucedido Pero aquel amor no me dejaba contigo Y me olvidé si amos para no llorar Morenita, yo te estoy queriendo tanto Que en mi pecho te quedaste para siempre Yo no entiendo con lo sucedido Yo no entiendo con lo sucedido Yo no entiendo con lo sucedido Pero pues en島 nos sigamos comando You see me aquí con os amigos del camarada lio, tranqua y plenty menos Recornando temas exitos del gj congratulado Y en tu voz alinadas creciendo Como los japoneses se encuentran en la flor Una chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Hasta lo pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Una chiquitita fingió mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Ponte muy contenta porque estoy aquí Trinta hermosa cuando todo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Con mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Ayan a un pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Una chiquitita fingió mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Qué bonito baila, qué bonito baila Hacemos con más música para que la siga pasando bien Hasta luego Por este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Por este ritmo se mueven todos Este es el aire de tu corazón Por este ritmo se mueven todos Este es el aire de tu corazón El aire de tu corazón El aire de tu corazón Al todo el mundo este baile Conta que amor Y ahora todos lo dicen así Bailemos con el tucay Bailemos con el lazo Bailemos con el tucay Tucay, 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 tucay Bailemos con el tucay Bailemos con el lazo Bailemos con el tucay, tucay, tucay Tucay, tucay, tucay Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Este es el aire de tu corazón Con este ritmo se mueven todos Este es el aire de tu corazón En tu corazón, en tu corazón A todo el mundo este baile con cacán Y ahora todos lo dicen así Bailemos con el tucay Bailemos con el lazo Bailemos con el tucay, 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 tucay lazo Bailemos con el tucay Bailemos con el lazo Bailemos con el tucay, tucay, tucay lazo Por este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Por este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Muérense todos, muérense todos Muérense todos y levanten los brazos Por este ritmo se mueven todos Este es el aire de tu corazón Por este ritmo se mueven todos Este es el aire de tu corazón En tu corazón, en tu corazón A todo el mundo les lleva en la pota ya Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucán Bailemos con el tucán Bailemos con el tucán Tucán, tucán, tucán Que bonito bailar, que bonito bailar Un aplauso para todos, creo que sí, hicimos más música Pero siguen pasando bien, creo que sí